Si el sudor me come vivo Y me cuesta sonreír Si se suman mis caídas A propósito o sin fin Si me arden en los ojos Mil millones de porqués Si me ahogan muchos pocos Ocúpate tú de todo Si me aprietan los bolsillos Y no cabe mi reloj Si prometo y no consigo Recordar mi vocación Si me cambian las estrellas Por un tubo de neón Si parece que estoy solo Ocúpate tú de todo Cruces solitarias Flores artificiales Listas arrojadas al arsén Brisas sin caminos Horizontes en clave Naufragio sin voz ni voto Ocúpate tú de todo Si me arden en los ojos Mil millones de porqués Si parece que estoy solo Ocúpate tú de todo Si el sudor me come vivo Y me cuesta sonreír Si se suman mis caídas A propósito o sin fin Si me arden en los ojos Mil millones de porqués Si me ahogan muchos pocos Ocúpate tú de todo Cruces solitarias Flores artificiales Listas arrojadas al arsén Brota sin camino Horizontes en clave Naufragio sin voz ni voto Ocúpate tú de todo Ocúpate tú de todo Ocúpate tú de todo Si me arden en los ojos Si me arden en los ojos Mil millones de porqués Si me ahogan muchos pocos Ocúpate tú de todo Ocúpate tú de todo Si parece que estoy solo Ocúpate tú de todo Ocúpate tú de todo Ocúpate tú de todo Bendito, alabado y adorado sea Jesús En el santísimo sacramento del altar Seas para siempre bendito, alabado y adorado Mi Jesús sacramentado, mi dulce amor y consuelo ¿Quién te amara tanto que de amor muriera? Hermanos, en esta tarde Que nos hemos reunido de nuevo Para vivir esta hora de la misericordia Quiero invitarlos para que pongamos en las manos del Señor Definitivamente todo Nuestra vida Si permitiéramos que Él se encargara de nuestras cosas Que Él tomara el timonel de nuestra vida Nos ahorraríamos muchísimos problemas Tendríamos respuesta A todos los porqués Y ni las luces Ni nada artificial Iluminaría nuestra vida Sino que sería Él Yo quiero invitarlos Para que se arriesguen Y para que le permitan a Dios ser Dios Y permitirle a Dios ser Dios Es permitirle que se encargue de todo Que no hayan situaciones en tu vida Vetadas para Él Que pueda meterse en todo Porque donde está Él Todo se transforma Todo cambia Todo tiene sentido Cosas que inclusive para el mundo No podrían tenerla Delante de Él Todo tiene sentido Por eso quiero invitarte Para que en esta tarde A través del rezo de esta coronilla Le permitamos a Él Y le digamos con el corazón Ocúpate Tú de todo Señor Porque a veces nos cansamos De querer hacerlo todo Y nos damos cuenta Que no somos capaces Que nuestras fuerzas No son omnipotentes Y viene la fatiga Y viene el cansancio Y viene la tristeza Y viene la decepción Y es ahí donde lo buscamos a Él ¿Por qué no lo hacemos al contrario? ¿Por qué no lo buscamos a Él de primero? ¿Y por qué no ponemos todo? Todo en sus manos Para que toda nuestra vida Sea distinta Vamos avanzando En este tiempo de cuaresma Ya mañana será El tercer domingo de cuaresma ¿Y cómo va tu vida? ¿Cómo va tu proceso de conversión? ¿Cómo va tu vida de oración? ¿Cómo va tu limosna? ¿Tu compartir? ¿Cómo va tu ayuno? ¿Puedes ya tener frutos de una conversión sincera? ¿Puedes presentarte esta oración de esta tarde con cosas ya listas? Quizá sí, quizá no La buena noticia es que Si lo dejamos a Él Ocuparse de todo La vida se vuelve más fácil Puede que las heridas sigan doliendo Pero vivir es más fácil Puede que el dolor vuelva y toque a tu puerta Puede que la decepción también se acerque Pero vivir es más fácil Y es más fácil porque es posible Con el Todopoderoso Por eso hermanos dispongámonos en un momento Para presentarle a Él todo Para que Él se ocupe de toda nuestra vida Señor yo te ofrezco esta coronilla Que vamos a iniciar en esta tarde de manera especial Por las personas que se sienten tristes Por las personas Que sufren depresión Que se sienten solas Y ahí ocúpate tú de todo Por aquellos que esta mañana o esta noche Tendrán que tomarse un antidepresivo Para enfrentarse a la vida Por aquellos que han llorado hoy Que sienten angustia Que sienten pánico Que sienten miedo De manera especial por ellos Te ofrezco esta oración En esta tarde Por la señal de la Santa Cruz De nuestros enemigos Libranos Señor Dios nuestro En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Amén Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Es ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Creo en un solo Dios Padre todopoderoso Creador del cielo y de la tierra Creo en Jesucristo Su único Hijo nuestro Señor Que fue concebido por obra y gracia Del Espíritu Santo Nació de Santa María la Virgen Padeció bajo el poder de Poncio Pilato Fue crucificado Muerto y sepultado Descendió a los infiernos Y al tercer día Resucitó entre los muertos Subió a los cielos Y está sentada a la derecha De Dios Padre todopoderoso Creo que desde allí Ha de venir a juzgar A los vivos y a los muertos Creo en el Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica La comunión de los santos El perdón de los pecados La resurrección de la carne Y la vida eterna Amén Dios mío Ven en mi auxilio Señor Date prisa en socorrerme Dios mío Ven en mi auxilio Señor Date prisa en socorrerme Dios mío Ven en mi auxilio Señor Date prisa en socorrerme Padre eterno Yo te ofrezco El cuerpo La sangre El alma Y la divinidad De tu amadísimo Hijo Nuestro Señor Jesucristo En expiación de nuestros pecados Y de los pecados del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Padre eterno Yo te ofrezco El cuerpo La sangre El alma Y la divinidad De tu amadísimo Hijo Nuestro Señor Jesucristo En expiación de nuestros pecados Y de los pecados del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Por su dolorosa pasión Por su dolorosa pasión Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo Nuestro Señor Jesucristo En expiación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo Nuestro Señor Jesucristo En expiación en expiación de nuestros pecados y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Padre eterno Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo Nuestro Señor Jesucristo En expiación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal Ten piedad de nosotros y del mundo entero Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal Ten piedad de nosotros y del mundo entero Santo Dios, Santo Fuerte, Santo y Mortal Ten piedad de nosotros y del mundo entero Oh Jesús misericordioso, tu bondad es infinita y los tesoros de tu gracia son inagotables Me abandono a tu misericordia que sobrepuja todas tus obras Me consagro enteramente a ti para vivir bajo los rayos de tu gracia y de tu amor Que brotaron de tu corazón traspasado en la cruz Quiero dar a conocer tu misericordia por medio de las obras de misericordia corporales y espirituales Especialmente con los pecadores Consolando y asistiendo a los pobres, afligidos y enfermos Mas tú me protegerás como cosa tuya Pues todo lo temo de mi debilidad y todo lo espero de tu misericordia Que toda la humanidad comprenda el abismo insondable de tu misericordia A fin de que poniendo toda su esperanza en ella Pueda alzarla por toda la eternidad Amén Señor Que nuestra oración resuene, encárgate de todo Ayúdanos a confiar en ti A poner nuestra vida en tus manos Con la confianza y la certeza De que estamos en las mejores manos En las tuyas Señor Señor te necesitamos Señor Necesitamos Recostarnos en tu pecho y decirte Que no podemos sin ti Ocúpate de todo Ocúpate de todo Porque para ti no hay nada imposible Hoy descargo todas mis fuerzas en ti Toda mi debilidad Toda mi fragilidad Todas mis angustias Todas mis tristezas Todas mis penas y alegrías Y te las entrego porque te necesito Señor Porque sin ti no soy nada Porque sin ti nada puedo Porque sin ti nada soy Señor Ocúpate de todo Señor Busco tu mirada Pues no encuentro otra respuesta Necesito de tu fuerza Una vez más No he perdido la esperanza Solo sé que estás tan cerca Me suelto entre tus manos Al caer Confío en tu bondad Y en tu amor que me da libertad Yo te necesito Ven y calma la tormenta Que resuena en el quebranto de mi voz Yo te necesito Pues sin ti no tengo nada Nada puedo Nada valgo Nada soy Yo te necesito Por favor Yo te necesito Mi amor Y aunque no queden fuerzas Confiaré Si tú estás a mi lado Si tú estás a mi lado Nada temeré Inmensa es tu bondad Te necesito Y si esta prueba no tuviera fin Si tú estás a mi lado Yo resistiré Ven pronto por favor Te necesito Te necesito Confío en tu bondad Y en tu amor que me da libertad Yo te necesito Ven y calma la tormenta Que resuena en el quebranto de mi voz Yo te necesito Yo te necesito Pues sin ti no tengo nada Nada puedo Nada valgo Nada soy Yo te necesito Trae la paz a mi ventana Ilumínase mi alivio en el dolor Yo te necesito Ven transforma y dame vida Y renueva con tu amor Mi corazón Yo te necesito Te necesito Yo te necesito Yo te necesito Te necesito Yo te necesito Por favor Por favor Yo te necesito Mi amor Señor ha sido claro con nosotros esta tarde Primero necesitamos que te ocupes de todo Porque la vida nos queda grande Porque aunque creemos que somos capaces de vivir solos No lo somos capaces No somos capaces Te necesitamos Señor Para que podamos vivir Para que nuestra vida sea feliz Para que le encontremos sentido a nuestra existencia Por eso Señor con tu bendición Permítenos sentir tu gracia Sentir tus buenos deseos Sentir tu voluntad Tus planes sobre nosotros Encárgate de todo Señor Te necesitamos Ven y transforma nuestras vidas El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y permanezca siempre Amén En el nombre del Señor Pueden ir en paz Demos gracias a Dios Vamos mañana a nuestra Eucaristía Ocho de la mañana Siete de la mañana Perdón Nos encontramos desde la Catedral Basílica Para la transmisión de la Santa Misa Dios les bendiga Es la verdad Sin ti no existe un camino Tú le das sentido a mi destino No duele esperar Porque solo en ti confío Porque solo en ti confío Haz tu voluntad amigo mío Y fue tu voz Tu presencia Que cambió mi suerte Fuiste esa luz Que me faltaba Tanto esperé Que llegaste Y me hiciste más fuerte Ya no hay temor Si me acompañas